¡Aplausos! 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 El baile del mango ¡Baila del mango! ¡Baila del mango ahora! ¡Baila del mango! ¡Ah, sí! ¡Ya como que estoy perdiendo el mango! ¡Se me cae! ¡Salude a la mamá, niña perecida en Virginia! ¡Salude a miña Silvia hasta Italia! ¡Salude a Rosalinda, mi gran amiga también! ¡La quiero mucho! ¡Felicidades en el día de la mamá! ¡Felicidades en el día de la mamá! ¡Salude a la mamá! ¡Han sido papá! ¡Madre soltera! ¡Han sacado a los niños de adelante! ¡Baila de la mamá! ¡Baila de la mamá! ¡Baila de la mamá! ¡Estos son los de ellas! ¡Me gusta hacer regalos bonitos! ¡Porque me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta la puta! ¡Me encanta la puta! ¡Me encanta la puta! ¡Ya la agarra! ¡No te la tiras! ¡No te la tiras! ¡No te la tiras!